A ver... Este es un juego muy peculiar y que alguien cercano a mí y de confianza intentó Él es escéptico en cuanto a fantasmas y esas cosas pero esa noche sufrió un ataque de pánico tal vez fue su mente que lo traicionó o algo ocurrió que lo hizo cambiar de mentalidad aún así a él no le gusta hablar de eso para jugarlo necesitas estar solo en tu casa todas las luces apagadas cerrar todas las puertas de tu casa hojas de papel el número depende del número de habitaciones en tu casa un lápiz y una caja de fósforos con tres fósforos debes escribir en cada hoja de papel lo siguiente yo seguido de tu nombre haré una fiesta hoy de las hora de inicio a las hora de final están todos están todos cordialmente invitados en la hora debes poner una duración de cinco minutos o menos no más y más adelante sabrás por qué cada invitación la debes doblar y deslizar por debajo de cada puerta de tu casa todas las habitaciones todas las habitaciones los baños la cocina etc después elige una habitación en la cual será la fiesta y enciérrate ahí con la luz apagada párate en una esquina volteando hacia la pared debes estar pendiente a tu reloj y ya cuando marque la hora en la que tu escribiste que comenzaría la fiesta debes encender un fósforo si no prende no te preocupes significa que aún no ha llegado nadie a la fiesta prende el segundo fósforo si es que lo necesitas y si este prende el juego comenzó los invitados han llegado debes estar siempre volteando hacia la pared no gires la cabeza hacia atrás la única luz que tendrás será la de los fósforos que te queden si se consumen y te quedas sin fósforos lamentablemente te tendrás que quedar en la penunda con todos tus invitados pero no debes tener miedo escucharás muchas cosas atrás de ti podrás sentirte rosa por espalda o cabello escucharás que te susurran e incluso golpes en la puerta pero no debes voltear una vez que el reloj marque la hora del fin de la fiesta que escribiste puedes voltear y encender las luces de tu casa debes asegurarte que es la hora del término de la fiesta para voltear pero si lo haces antes puede que no te guste nada lo que veas sean bienvenidos sean bienvenidos a la casa de los fantasmas invocación de espíritus la chupipasta con el cuchillo preparado pasaré la noche entera alumbrado solamente por la luz de una vela negra y antes de que me desequilibre mentalmente diré ya está bueno platanitos ya estamos aquí ya el ritual va a empezar a las y 50 así que tenemos dos minutos para poner los papeles vale tengo que ya las tres hojas no sé si la veis vale vamos a poner la primera pero voy a dejar estas aquí segundito vamos a llevarnos todas estas hojas y vamos a poner una en el baño vale una en el baño ahí la dejamos ay espera si hay dos vale dejamos una en el baño la otra la dejamos en la habitación vale y otra la dejamos vamos a apagar la luz de la cocina también y la otra la dejamos en la cocina vale ya lo tenemos ahí vamos a apagar nuestra luz de la habitación vamos cerramos aquí vamos a ver que hora es a ver si me da tiempo vale vale nos queda un minuto nos queda un minuto nos queda un minuto vale vale y nuestra hoja escrita que tenemos que decir en un papel yo Daniel haré una fiesta a las 3 a las 2 y 50 hasta las 2 y 55 estas eh todos cordialmente invitados vale y esto hay que ponerlo por debajo de la puerta rápido vale lo ponemos por aquí a ver si se puede debajo de la puerta vale vale por debajo de la puerta vale y apagamos la luz rápido y nos vamos vale solo necesitaremos 3 cerillas vale 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 el móvil donde esta el móvil donde esta el móvil donde esta el móvil que no veo nada vale ya empezó ya empezó esto ya empezó esto se supone que nervioso que nervioso que nervioso que nervioso que nervioso espérate vamos a poner aquí la cámara a ver como coño pongo la cámara joder coño que no oscura no veo macho a ver a ver donde esta la cámara joder coño joder la puta cámara no veo tío vale ahora vale 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 donde esta la cerilla la cerilla vale 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 no se si me estoy viendo el chico pero tengo solo 3 cerillas vale luego del móvil vale el móvil vale vamos a ver esto quede cancelado vale se supone que tenemos 6 minutos a las 56 termina esto así que bueno vamos a encender ya la cerilla no se si me estoy viendo chicos pero esto es una puta locura pero esto es una puta locura ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video